Saludos a todos a los que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos a Haciendo Camino en Podcast. Gracias. Señores, aquí una servidora, una servidora Sara Pepén, quien es egresada de la Universidad Católica Santo Domingo y ahora docente de Mi Alma Mater. Y mi nombre es Miley Chovet. Me siento completamente privilegiada de estar aquí compartiendo hoy con cada uno de ustedes desde el estudio audiovisual de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica Santo Domingo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Alcántara y aquí estaremos en una maravillosa iniciativa de nuestra Facultad, en la cual aprenderemos mucho y nos divertiremos en el proceso. Con muchísimo cariño les saluda Lady Toribio y no se imaginan el placer que es para mí poder ser parte del podcast de mi Facultad, a donde estudiantes de Comunicación Social y Publicidad vamos a estar compartiendo temáticas académicas, pero claro esta de actualidad, y vamos a expandir y compartir nuestra creatividad, capacidades y talentos. Así es, Laura. Sí, además este podcast busca fortalecer nuestras aptitudes comunicativas y de producción audiovisual al mismo tiempo. Y bueno, yo soy Eric Vitini y estoy muy emocionado de formar parte de esta hermosa iniciativa. Y bueno chicos, yo quiero presentar el día de hoy, yo quiero un aplauso fuerte para nuestra invitada, que esperemos que podamos aprender mucho de ella, la inigualable Nuria Piedra. Y también muchos estarán preguntando el por qué el nombre de nuestro podcast, Haciendo Camino. Este viene del eslogan de nuestra universidad, el cual muchos conocen, que es Haciendo Camino al Andar. Asimismo aquí, a través de contenidos valiosos, estaremos Haciendo Camino a Nosotros. Totalmente, tú lo has dicho, John. Y ya que conocen el propósito del nombre de nuestro podcast, hablando de hacer Camino al Andar, nuestra invitada sí que lo ha hecho. Así es, sin duda ha hecho Camino al Andar en el mundo del periodismo, casi 40 años enfrentando a personas que se creen por encima de lo que es el bien y el mal. Una persona que es respetada, una persona que es reconocida en este mundo por su tenacidad y por su certero trabajo. La inigualable Nuria Piedra. Y aquí nos encontramos con Nuria Piedra. Nuria, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy honrada de esta primera vez de ustedes y que esté aquí participando en esto. Para nosotros es un honor. Al igual que nosotros, la mayoría de la sociedad tiene muchas dudas. Entonces vamos de inmediato con este bloque de preguntas. Si tienen dudas, yo espero poder zanjarlas. Los dominicanos y personas de otras nacionalidades la hemos identificado como un sello de transparencia. ¿Cuál es el costo de esta reputación a nivel personal y profesional? Bueno, si es el sello de transparencia, ese es suave, ese no tiene mucha dificultad. Es el otro, es difícil. El sello de dificultositísima, ese sí es difícil. Pero el de transparencia me honra, me hace sentir bien. Yo pienso que para un periodista que se tenga ese sello, pues es una garantía de que voy a proseguir con mayor firmeza, con mayor credibilidad. Y yo pienso que eso es lo que todo el mundo quiere, tener un sello de esa naturaleza. Y por eso se ha trabajado. Ya yo tengo muchos años, como bien dijeron hace un ratito, haciendo ese esfuerzo de lograr que la gente entienda que cuando hago un trabajo, puedo que me equivoque, pero no lo hago porque me pagan por ello, ¿entiendes? Sino porque ciertamente como ser humano puedo equivocarme. Pero mi meta siempre es de que lo que se diga ahí fue investigado, fue realmente analizado y que es lo que nosotros pensamos y lo que pensamos de corazón y con la certeza de lo investigado. Sí, podemos confirmar que es algo que se hace de corazón. Al final del día es una vocación. Y bueno, yéndonos también un poquito de ese lado, por lo que es esta profesión, una vocación también. Si le ponemos en una balanza tres cosas que son muy importantes, los cuales son el agotamiento, el desafío y la gratificación. ¿Cuál es la que le pesa más a la hora de ejercer? El agotamiento. No me imaginas. Vamos a quitar esto porque yo te oigo bien sin eso. Eso cansa, cansa. Sí, no, no, sí. El agotamiento. El agotamiento. La verdad que... Cansa. Cansa, sí. Yo, yo de hecho a veces pienso que estoy como en un proceso de hartazgo. Sí. Que es mayor que estar. Pero, como bien tú dices, es cuando seas de corazón, pues eso te da fortaleza para seguir. Y en todas partes y en todas las faenas que uno haga en la sociedad, va a llegar un momento en que uno se va a sentir cansado. Por supuesto. Cansado del amor, cansado del trabajo, cansado de la familia, cansado de donde tú vives, cansado. Entonces, es una etapa natural de agotamiento. Lo que uno tiene que torear eso para que no sea permanente, que sean etapas. Y esas etapas, pues vienen y van, según las circunstancias. Bueno, uno aprende a vivir con eso, con el tiempo. Con el tiempo, exacto. Exacto. Muy bien. En calidad y cantidad, comparándolo con años anteriores, ¿cómo usted percibe hoy día la corrupción? Bueno, yo siento que antes, por ejemplo, cuando se comenzaba a hablar de corrupción hace 30 años en el programa, la gente no percibía muy bien esto de la corrupción, porque es algo intangible, algo que tú no puedes ver. Y la gente no sabía bien cómo eso le afectaba. Ese fue un proceso de educación para que vieran que con la corrupción se iba falta de calidad en la salud, falta de calidad en las escuelas, en las calles, porque era un barril sin fondo que desviaba recursos que podían ser para esas áreas. Cuando la gente tomó conciencia, pues yo pienso que le dio un rumbo totalmente diferente a la situación. Y ahora yo percibo dos cosas. De que la gente ya tiene conciencia de que está vigilante. Y otra, de que los ladrones han tenido que sofisticar su forma de hacerlo. Saber robar. Porque antes era muy a la clara, porque nadie perseguía, nadie veía, nadie le importaba. Ahora no, ahora se hace más difícil lograr investigar a alguien, porque las cosas las hacen mucho mejor. Una comunidad formando parte de lo que es esa investigación, toda la comunidad atenta a lo que se está haciendo. Sí, yo pienso que ya la gente, mira, y te voy a decir algo, la gente piensa que si tú haces un caso de corrupción, tú vas a tener mucho índice de audiencia, y no es así, ¿no? No sé, es como un contrasentido. Es un contrasentido. Bueno, Nuria, ¿quiere hacerle una pregunta? A nosotros estudiantes de la Escuela de Comunicación, una persona que es, por así decirlo, idolatrada entre muchos de nosotros, ¿cómo sería la mejor manera para nosotros desarrollar ese olfato periodístico para una persona que lo tiene tan agudo? ¿Qué serían esas técnicas o alguna recomendación que usted tiene? Yo siempre digo que en la universidad no dan olfato uno, ni olfato dos, ni olfato tres. No, no, no. Y yo siento que para ser periodista, bueno, de verdad, eso es lo primero que hay que desarrollar. Pero eso también instintivamente se va desarrollando, porque es como antes, ¿tú te acuerdas de ese juego que había antes, que cepillo? Sí, sí, sí. Bueno, yo se lo jugué. Cepillo, entonces de repente tú veas cepillo por todas partes. Cuando ya tú estás metido en el ambiente, ya tú comienzas a oír conversaciones, y tú dices, oh, eso puede ser una buena noticia, o ir a una reunión y oír que alguien dice tal cosa, y tú dices, oh, pero de ahí yo puedo sacar algo. Es más, hasta viendo una película tú puedes decir, oh, pero mira, yo creo que yo puedo hacer un reportaje sobre eso, porque estás muy atento. Ese es el olfato, estar atento a lo que te está pasando alrededor, y de ahí con una pinza sacarlo y desarrollar un reportaje. Pero como Nora no puede estar en todo, también tiene un buen equipo, me imagino, de trabajo, un buen equipo de trabajo. Che, ¿yo? Ajá. Si la gente quiere que yo tenga como la CIA o el... La CIA, no, no tanto así, pero me imagino que es un buen equipo. Bueno, yo pienso que son profesionales muy buenos, que aguantan mucha presión, mucha presión, sobre todo de mí, y claro, no son muchos, pero somos buenos. Están trabajando las fiscalías, esos casos a veces que se quedan en el limbo. Pues yo pienso que muchas veces no lo hacen porque no quieren hacerlo. Investigar también es parte de un proceso muy, muy difícil. Hay que leer mucho, te mandan un expediente de 200 y pico de páginas, y te dicen, wow, bueno, 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 bueno. Pero tú tienes que leer, tú tienes que tener esa curiosidad periodística para ir más allá. O sea, eso ahora tenemos una procuraduría, que tenemos fiscales muy atentos, fiscales que están investigando muy bien. Ahora no es la generalidad. Antes sí, antes había mucha negligencia, había mucha apatía, pero es que cuando hay una cabeza que dirige que no es apática, que es responsable, pues esto se va premiando, va premiando, y llega, porque si él lo hace o ella lo hace, entonces yo lo tengo que hacer, porque estoy más vigilada, porque tengo ese compromiso. Entonces, por eso es lo bueno de que la gente sea supervisada, de que la gente tenga un buen ejemplo, porque los buenos ejemplos, así como los malos, los cunden. O sea, yo no sé si ustedes recordarán, antes, porque son jóvenes, pero tú tal vez te acuerdas, eres joven también, pero en el sentido que no tan... Sí, no, claro, claro. ...bebés. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas cuando el presidente era presidente Leónel Fernández? Sí. Yo les quiero decir a ustedes que él es esencialmente impuntual, al menos cuando fue presidente. Sí, impuntual. ¿Y qué pasaba? Que todo el mundo llegaba tarde a todos los sitios, porque el presidente no va a llegar temprano, yo voy a llegar tarde. Se volvió una costumbre. Y se volvió una costumbre. ¿Tú me entiendes? Y es más, uno llegaba a los sitios tarde, y uno decía, pero si el presidente llega tarde, ¿por qué no puede llegar tarde? Mira cómo el ejemplo va permeando, permeando, permeando. Cambiamos de gobierno y Danilo era sumamente puntual. Es más, hasta impuntual porque llegaba antes. Y tú veías todo el mundo, hay que llegar temprano, porque el presidente llega temprano. Tú sabes, o sea, ciertamente, te estoy poniendo ese ejemplo para que tú veas cómo eso hace que una sociedad se comporte diferente. Cuando se tiene un ejemplo de arriba. Eso es así. Eso es así. Y yo, por ejemplo, si la gente que está por debajo de mí en mi trabajo, que son compañeros de trabajo, pero yo soy la jefa, si ellos no vieran lo que yo me exijo, lo que yo trabajo y lo que yo me dedico, yo creo que ellos no aguantarían tarde la presión que yo les meto. Porque ellos saben que esa presión es porque yo me la meto a mí, porque yo también lo hago. Claro, claro. Y eso también cunde, también eso tiene su importancia. No, y se ven los resultados, o sea, los casos que ustedes presentan también. Tienen su importancia. Claro que sí. Tienen un impacto. Eso es así. Es predicar con el ejemplo. Es predicar y practicar, no solo predicar. Muy bien, muy bien. Exacto. Y bueno, como decíamos antes, son casi impresionantes, casi 40 años de ejercicio profesional. Bueno, más, la verdad. Hasta más, usted dice. A redondear. O sea, se han visto muchos casos escalofriantes que crean también mucha incertidumbre en la población. Es una pregunta un poco más personal, pero ¿le ha llegado al punto de que usted tiene miedo de salir a la calle con su familia? O sea, ¿le ha causado temor? O sea, ¿algún momentito? No siempre, porque después de todo yo siento y padezco. En algún momento sí es posible que me haya pasado eso, pero no en la generalidad. No. No en la generalidad. No. Pero se le conoce por su tenacidad y por su, bueno, su valentía de tirarse al medio. Yo tengo guarda de espaldas, entonces, y él siempre se está quejando. Es que, doña, pero que usted cree que usted, pero doña, pero usted cree que no, pero doña. O sea, Nuria hace su vida cotidiana normal. Se anda quejando, sí, es muy difícil, no, como una gente que te esté siguiendo todo el tiempo para atrás y para adelante. No es fácil. No es fácil, no. No es fácil. Bueno. 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 En el país se está haciendo periodismo serio. ¿Usted piensa que los periodistas hoy día se le están jugando por su trabajo? No. No. Lamentablemente, no hay un periodismo serio. Hay un periodismo muy improvisado. Hay muchas personas que han utilizado ese canal, ese mecanismo, esa plataforma para supuestamente denunciar, pero lo que están haciendo es chantajear. Chantaje. Sí. Chantaje. Hablan sin ningún rigor de investigación. Oyen rumores y son capaces de tirarlos sin la mínima, mínima comprobación de la fuente. Yo pienso que estamos en una crisis muy grande. Tenemos universidades que ya muchas de ellas no están, graduando periodistas puros, sino comunicación corporativa, no sé qué, de cine, no sé qué, de televisión, no sé de qué. Y entonces, poca gente, pocos alumnos quieren ser periodistas de calle, de reportar. Entiendes, sí, estamos viviendo una crisis muy grande, en la carrera y en el periodismo en sentido general. Usted dice que hace falta ese, por así decirlo, tigeraje de los jóvenes ahora para lanzarse a la calle, hacer periodismo de investigación. No, yo creo que no hay tigeraje, sino comodidad. Yo siento que el joven es muy cómodo. Ok. Quieren las cosas con mucha facilidad. Nosotros, y Sara lo sabe, no fue fácil, fueron muchas otras noches, fueron muchas puertas que te cierran, mucho tener que aguantar, y el joven no está en eso. Está en la inmediatez. Y, pues, eso no es bueno, la verdad. Yo tengo, por ejemplo, una persona que me renunció el otro día, porque, ella se dio cuenta que ella había estudiado cuatro años, y que inmediatamente comenzó a trabajar, y ella entra a descansar. ¿En serio? Sí. Bueno, yo les digo a mis alumnos que esta carrera es un poquito, hay que tener mucho, hay que tener esfuerzo, es de mucho trabajo, es de mucha entrega, hay que tener pasión. Sí, como todo en la vida, yo creo que, fíjate, tú ser médico es una cosa, Sí, también. También, pero, yo, todo lo que tú hagas, debes hacerlo con ese sentimiento, para que, para que sea gratificante, porque, es que va a ser más que tu vida, más que tu familia, tú estás con tus compañeros, más que con tu mamá, y cuando, ustedes se casen, más que con el esposo, la esposa, más que con los hijos, eh, mira, por ejemplo, yo todavía no he visto a mi niña, a mi hija, bueno, ya no es una niña, pero, tiene 23 años, pero no la he visto, desde esta mañana, porque, ella, ya, ya está trabajando, y yo estoy trabajando, pero, he visto a, a Fernanda, que anda por ahí, muchísimo, y entonces, definitivamente, es, es importante, que estés motivado, por hacer. ¿Cómo escoge, Nuria, esos casos, que pueden llegar a ser, impacto en la sociedad? Sí, bueno, el instinto, el instinto, el instinto, que no todo el mundo lo tiene, no, cuando me lo presentan, yo digo, primero, lo que yo, lo que yo le veo, es, si se va a poder solucionar algo, con eso, porque es muy triste, hacer un trabajo, y que, todo se quede igual, entonces, a veces, yo he hecho trabajo, y se lo he dicho, a la persona, mira, yo voy a hacer este trabajo, pero este no va a tener, mucho resultado, porque, ya tú sabes, cuáles pueden tener resultados, o no, hay esos casos, que están muy enmarañados, por ejemplo, en la justicia, en la, blablabla, blablabla, esos son muy difíciles, tú me entiendes, un problema, por ejemplo, de, de terrenos, que tiene, está judicializado, de hace no sé cuánto tiempo, eso es dificilísimo, de, de resolver, entonces, hay trabajos, que ciertamente, tú haces la denuncia, haces la investigación, para que la gente sepa, que está pasando eso, pero no para buscar la solución, y entonces, la mayoría, yo trato de que tengan, alguna solución, por eso a veces, me siento mal, cuando, por ejemplo, ahora estamos haciendo, un trabajo de Conani, donde hay denuncias, muy graves, que está pasando, dentro del recinto de Conani, y ellos se niegan a hablar, y a explicar, si eso es cierto, o no es cierto, y eso, eso no está bien, yo entiendo, que las instituciones, están obligadas, las públicas, están obligadas, a dar explicaciones, cuando se les pide, es así, a dar información, ese tipo de situación, a veces se pasa, ok, bueno, hablando en ese mismo tema, de bueno, la emoción que se tiene, al presentar estos casos, que se le presentan, realmente vivimos en un mundo negativo, por cierta parte, cuando se le presentan, cuando se le presentan esos casos, así, como usted trata, con esa tristeza, o hasta melancolía, para presentar, bueno, a toda la población dominicana, este tipo de situaciones, sí, 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 a veces cuando estamos en la reunión, cuando estamos en la reunión de los lunes, de producción, Dios mío, le dan ganas hasta de llorar a veces, te toca muy de cerca, sí, claro, porque es que son de gracia, tras de gracia, tú sabes, es muy cargante, es muy cargante, sí, no, yo se imagino, ¿te ha tenido un caso, que te haya tocado mucho la sensibilidad? sí, muchos, 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 ¿y te ha puesto a ver la vida, de otra perspectiva? sí, claro, yo pienso que, todo en la vida, te da ejemplos, y te da forma de, de enfrentar la vida, a través de ellos, entonces, porque si no, entonces tú estás caminando, como ciega, sordo, sin que nada te inmute, de que nada te cambia, y entonces así no se puede, yo creo que, lo que te pasa es, para un aprendizaje, para una enseñanza, para, para ver algo, y claro, tienes que estar presente, para eso, para verlo, sentirlo, yo siento mucho, sí, a veces me, yo siento a veces que me, uno se anestesia, para evitar que, porque si no, fíjate tú, sería un mar de lágrimas, todo el tiempo, se endurece un poco, pero la sensibilidad, no se pierde, las investigaciones, de Núria Piera, han generado, decreto de cancelaciones, suspensiones, y otros efectos, ante la justicia, esto queda impune, ¿qué piensa usted, cuando le toca retomar, estos casos, e incluso, volver a investigar, las mismas personalidades? sí, sí, bueno, ¿tú sabes qué pasa? que con la justicia, es más fácil hacer un, hay dos puntos, para ver si me aclaro, yo también, yo me aclaro, que los fiscales, investiguen, es fácil, porque ellos pueden, como decíamos ahorita, ellos pueden llamar a un banco, llamar a la superintendencia, llamar a impuestos internos, y le dan toda la información, en ese sentido, se les es fácil, ahora, ¿qué se le hace difícil a ellos? que las pruebas, sean aceptadas por los jueces, y por lo tanto, esas pruebas deben ser, según establece la ley, como deben conseguirse, cosa que nosotros, como periodistas, no tenemos esa rigurosidad, que tiene la justicia, y por eso, como los casos, se van alargando, alargando, alargando expedientes, que se van perdiendo, fiscales, que se van cambiando, cuando ya tú cambias un fiscal, y viene el otro, ya ese no maneja, tan bien, ese expediente, y entonces, se le va una pifia, y se le va algo que es importante, y cuando llega el juez, para que el juez decida, pues ya casi no hay nada, del expediente, el tiempo pasó, y se cae, y posiblemente se caiga, eso es lo que pasa. Bien, hablando un poco de ese tema, sobre las noticias falsas, también los rumores, ese chantaje, ¿qué usted cree que es la, por así decirlo, la peor faceta, en este periodismo profesional, por así decirlo, o sea, ¿qué es lo peor que usted ha visto? Bueno, el chantaje, me parece que es una barbaridad, el chantaje, y por supuesto, una situación, que se nos está presentando, ahora con mucho mayor frecuencia, en las redes, es la noticia falsa, falsa, eso, eso también, es algo que está perjudicando, a mucha gente, pero a la vez, beneficia, a los, los periódicos, o los canales, que tienen crédito, porque antes de poner una noticia, pues tratan de verificarla, entonces, eso ha hecho que, las personas, para poder darle crédito, a un, a una noticia, pues se vaya a las fuentes, que ya entiende como serias, ok, ok, muy bien, así es, bueno, con esta noticia, o con esta pregunta, pues cerramos el primer bloque, de preguntas, sí, el noticiero, cerramos el primer bloque, pues de estas preguntas, continuamos con el segundo, después de la pausa, ya regresamos, gracias a 16 flores RD, arreglos de flores naturales, para toda ocasión, decoración de eventos, ramos de novia, joyería botánica, y mucho más, 16 flores RD, floralmente, irresistible, bien, continuamos con Nuria Piera, quien nos ha dado la oportunidad, de acompañarnos en este podcast, entonces, tenemos una pregunta, para usted Nuria, vemos que muchas personas, se sienten intimidadas, cuando la entrevista, alguna vez, ha estado usted, en esa silla, de que la pongan, con esa intimidación, bueno, debe ser que sí, verdad, no muy a menudo, pero, quizás, una o dos preguntas, hayan sido difíciles, de contestar, como no, y hablando, un poquito futuro ya, a quien usted, le ve el perfil, que le ve ese estilo, parecido al suyo, y que pueda decirse, que va a ser un referente, de los periodistas, de esta generación, en el periodismo, de investigación, que va a ser un referente, es una pregunta, que me intimida, bueno, pues la verdad, que no sé, primero, vamos, me gustaría, que la persona, que, hay varios programas, de investigación, ya, y si se ponen a ver, todos son de mujeres, no sé por qué, verdad, ya, esa persona, para mí, ya, han logrado, pues, su espacio, y han logrado, su forma, especial, de hacer la investigación, su estilo, de los jóvenes, que tú dices, que reportean, en la calle, o algo así, porque ya, los que tienen, programas de investigación, ya tienen, ya tienen su estilo, y de los, de los que, yo podría ver, que, que tienen, quizás, un futuro, porque no tú, exacto, que privilegio, porque no tú, porque te he visto, con mucho desarrollo, ojalá, sí, no, es solo que te dediques, y punto. Muchas gracias. Otra pregunta, Norio, nosotros percibimos, que usted trabaja mucho, usted descansa, en algún momento del día. sí, 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 ahora estoy un poco más vaga, para serte sincera, tú sabes, ahora estoy viviendo, un poco más suave, sí, debería, estoy viviendo, un poco más suave, pero, descanso, y me gusta descansar, me gusta dormir, me gusta ver una película, o una serie, en la cama, me gusta estar pajada, haciendo nada. Ok, excelente, y en cuanto a la música, podríamos, nada, 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 yo no, no, no tengo oído musical, tú me pones cualquier canción, ahí, no hay un género, un playlist en Spotify, romántica, ese tipo de cosas, me gusta, Miguel, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, se fue al concierto, bendiquito y no recibe, no pude, no pude, ¿oparece un alfa en su playlist? ¿Qué? Un alfa, ¿tiene su playlist disponible ahí, para enseñárnoslo? No, es de mi hija, comparte un playlist, no, 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 yo se lo rompé, increíble, increíble, y ella a veces me quiere, mami, todos son de mí, porque yo lo uso, ella no lo usa, lo usa compartido, y yo, ay, cómo se dio cuenta, y entonces, se ve, se ve, sí, no, yo no soy muy musical, entiendo, usted hablaba anteriormente, de que descansa mucho, entonces, usted es dormilona, estoy tratando de, si soy dormilona, desde chiquita soy dormilona, bien, si me dejando, yo, cuando era chiquita, joven, si me dejaban hasta las 2 y 4 de la tarde, yo me dormía hasta las 2 y las 4 de la tarde, pero ya no, la vejez no me ha dado, no, pero eso es lo que te ha mantenido joven, créeme, dormir, ya no, ya no, ya no, y en esa misma línea, en cuanto al sueño, y el descanso, que le da esperanzas, que la mantiene despierta, que, que mantiene despierta, un mundo mejor para todos, guardan ese clip, y aquí salimos al cine, me gusta el cine, sí, me gusta el cine, le gusta, cuál es su película favorita, ah no, mira, hay una película, que, que me gustó mucho, y siento que, la he visto como 3 veces, se llama, el imperio del sol, de Spielberg, que es un niño, que se pierde en una guerra, y todas las cosas, que pasa ese niño, es una película, fantásticamente, bien hecha, un guión, impresionante, actuaciones, y se llama así, el imperio del sol, que bueno, me recuerde, de eso, añorando, ya saben, busquen el imperio del sol, la voy a buscar para verla, ajá, bueno, ahora nosotros, dura como 3 horas, pero muy buena, igual que la, igual que la de, la de, este, que es, bueno, está nominada, junto con Barbie, a, muy buena, dura 3 horas, sí, esa no la terminé, muy buena, 3 horas, tengo un hambre, tengo un hambre, no sabía cómo había acabado eso, con la bomba atómica, vamos a ir a comer, porque tengo hambre, muy interesado, sí, ahora nosotros vamos a pasar, a una pequeña actividad, nunca terminé Barbie, tampoco, yo no la he visto, porque no le he visto, mensaje me dijeron, ah, sí, y toca temas muy sensibles, socialmente hablando ahora mismo, feminismo y demás, exacto, pero vamos a pasar a un segmento, súper breve y dinámico, tenemos una actividad, en la que usted nos va a responder, unas preguntas, en un minuto, está lista, podemos empezar, yeah, ok, un libro, Pablo Neruda, confieso que he vivido, una hora, una hora, las 6 de la tarde, ok, un día, domingo, un color, azul, qué bonito, yo también, una canción, ay, mi madre, que te dije que no era buena para eso, yo no me sé una sola canción, una del playlist a su hija, no sé tú, no sé qué, no sé tú, no, pero yo, he comenzado, ah, y contigo aprendí, está, te vienen todas ya, eso, bien, bien, un día inolvidable, el día que nació mi hija, ¿un sueño por cumplir? retirarme, bien, planeé hacerlo pronto, si Dios quiere, no, eso no se ve por ahora, no creo, un sueño cumplido, tener una hija, muy bien, algo que la define, una palabra que la define, es que se ve feo, yo iba a decir una, pero, yo creo que, lo voy a decir, pero se ve feo, porque se ve como prepotente, pero auténtica, yo pienso que soy, no, nada prepotente, no, yo, bueno, pues, auténtica, auténtica es una vez bonito, no es, eso no es prepotencia, no, ok, un miedo que tenga, eh, sí, algunos miedos, tú me entiendes, algunos miedos, algunos miedos, no dormir, sí, eso, un miedo muy grande, no, no dormir, no sé, tal vez, que le pase algo como, a mi hija, o a mi sobrina, como la herida, exacto, eso es un miedo, como siempre, eh, alguna palabra con la que la define la gente, como arreta, sí, verdad, sí, sí, yo creo que sí, guerrillera, qué arreta, la mujer, claro que sí, eh, algo favorito, ay, yo soy vegana, y entonces me gusta mucho el falafel, el falafel, ah, ok, qué bonita, qué bonita opción, ah, sí, eh, un reto que haya tenido, eh, superarme a mí misma, eh, yo era como tímida, eh, de verdad, Nuria tímida, no se le nota, no parece, nada que tímida, tuve que superarme, y echar para adelante, porque si no, si no, si yo mi mamá no me empujaba, o mi hermana no me empujaba, o mi familia no me empujaba, pues yo soy cáncer, y el cáncer, soy un poco retraído, tú no ves que el cangrejo va como por, como por del lado, y se mete en la cueva de una vez, esa soy yo, entonces la vida me obligó, a salir de mi cueva, y no andar de lado, sino de frente, así, muy bien, 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 algo que aprendí hoy, bueno, eh, algo que aprendí hoy, que es muy agradable, estar con personas, que están estudiando, esta, esta carrera, y tu publicidad, pero tu, eh, periodismo, y que me da como esperanza, de que esto puede seguir bien, que vamos a tener buenos representantes, que bien, que bien, y como quieres ser recordada, bueno, mira, yo creo que no seré muy recordada, porque que la memoria, la memoria social es muy corta, y ya hay, ya, en este momento, en este momento, hay niños que están creciendo, jóvenes que están ahí, que ya ni siquiera saben quién soy yo, tú sabes, porque esto es muy, muy rápido, entonces yo, posiblemente, quiero ser recordada, solo por mi familia, que posiblemente, la tercera generación, ni se acuerden, o sea, que no quiero ser recordada, no me importa, su cualidad más destacada, eh, ser sincera, dice mi sobrina, comencemos, mi sobrino dice, comencemos a trabajar un poco, en eso, porque a veces me meto la pata, por ser tan sincera, perdón mi estado, por ser sincera, bueno, si es posible, es posible, bueno, hemos disfrutado muchísimo, con nuestra queridísima Nuria, un aplauso para ella, gracias, 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 gracias por habernos dado el honor, de ser nuestra primera invitada, a ustedes, por haber disfrutado, de nuestro primer capítulo, del podcast, haciendo camino, y esperamos poder seguir, compartiendo con ustedes, entonces, nuestra querida Nuria, nos gustaría, que nos diera un mensaje, a la comunidad de estudiantes, que se están preparando, para ser como usted, bueno, bueno, ya pienso que, lo dije a través de toda la entrevista, que hay que ponerle entusiasmo a la cosa, sacrificio a la situación, que no esperen que se les regale todo, y que todo sea fácil, hay que luchar, hay que trabajar duro, hay que seguir hacia adelante, aun cuando uno entienda, que algo falló, no cuestionarse severamente, cualquier fallo, que se pueda tener, prepararse señores, hay que leer, y prepararse, eso es importantísimo, para que uno sea, un profesional, bien acabado, entonces nada, que sigan hacia adelante, y que nos dejen, que su norte, debe ser, una meta, a llegar, pero llegar, con conciencia, bien, le damos muchísimas gracias a Nuria, por habernos acompañado hoy, y también por su maravilloso mensaje, también agradecemos a Dios, por la oportunidad que nos dio, de grabar este episodio, y también a nuestra escuela, la cual nos estuvo acompañando, para crear esto, y hacerlo posible, así que, con esto terminamos, les recordamos, que sigan nuestro podcast, a través de las principales plataformas, como Spotify, y YouTube, recuerden que cada episodio, va a salir cada 15 días, así que no se lo pierdan, y sigamos, haciendo camino, a la venta, muchísimas gracias a Nuria, bueno pues, Miguel, Matricen, nos regalé a Nuria, este obsequio, gracias, gracias, y y ¡Suscríbete!